¡Saludos desde Nibiru! ¡Qué gran viciada al Kalisto Protocol! En este vídeo vamos a ver un tutorial sobre las esquivas y el combate cuerpo a cuerpo. ¡A por ello! Bien, pues lo primero que vamos a ver es las esquivas. Tan sencillo como dejar apretado hacia un lado cuando nos van a atacar. ¿Veis? Ahí izquierda, ahí derecha. Vale, o sea, simplemente tenemos que dejar hacia un lado apretado y esquivaremos hacia ese lado. Es muy sencillito. Y sale perfecto. Pero luego se complica todo esto muchísimo. Y bien, y si damos hacia abajo, pues nos cubrimos, como veis ahí. Nos quita un poquito de salud, pero bueno, aguantamos. Vale, pues aquí como veis, esto es un combo doble, nos ha atacado dos veces. Fijaros, hay que esquivar hacia un lado y luego hacia el otro. No podemos esquivar nunca un combo doble o triple hacia el mismo lado. ¿Veis? Izquierda, derecha, izquierda. O sea, cuando nos hacen más de un golpe no puede ser al mismo lado el esquive. Tiene que ser hacia un lado y luego hacia el otro. Ahí. Adicionalmente, tenemos una esquiva perfecta que es pulsando justo al lado, como habéis visto ahí, ¿vale? O sea, tiene que ser justito y se ralentiza la cámara. Pero no veo que tenga ningún... ninguna bonificación. Porque fijaos, ahí justo me da y me mata. O sea que... Si descubrís algo más sobre la esquiva perfecta, me lo decís. Bien, al poco de empezar, pues ya cogeremos la porra, ¿vale? Al principio o antes de eso tenemos el mártir. Bien, lo primero que es muy importante es el posicionamiento. Eso es vital para el combate cuerpo a cuerpo. No podemos permitir que nos rodeen los enemigos. Como habéis visto ahí, muchas veces al atacarles nosotros ellos ponen el brazo y se cubren. ¿Vale? Lo cual hace que el combate sea más largo y tengamos que estar más atentos. Porque todo está pensado para que sea difícil. Y ya lo digo, es complicado. ¿Por qué? Pues sobre todo por la movilidad. O sea, nuestra movilidad está muy reducida y ellos son más rápidos que nosotros. ¿Vale? Entonces, al no tener giro rápido como mítico en el Resident Evil, pues cuando nos rodean estamos acabados directamente. Y además, sus golpes quitan muchísimo. O sea, cuando nos den varios golpes, fatality que nos hacen. ¿Vale? Por eso os digo que es complicado. Porque aquí lo estáis viendo todo que parece muy sencillo, pero no lo es. Como veis, algunos golpes les destrozan el brazo. Eso, pues, es una ventaja para nosotros. Porque ya no nos van a hacer un combo doble o triple. ¿Vale? O sea, romperles el brazo es bueno, importante. A golpes con la porra. Pues bien, como veis, de momento esta es la base, ¿vale? Esquivar hacia los lados y golpear con la porra. Con el gatillo derecho. Si le rompemos un brazo, mejor para nosotros. Y mucho cuidado con que no nos rodeen. Si vemos que rápidamente hay algo por atrás o lo que sea, hacer lo que sea para que estén por delante los enemigos. Combo doble, perfectamente esquivado. Eso hay que estar muy atento porque, como vamos a ver luego, el 90% de las veces que nos matan, cuando estamos en combate cuerpo a cuerpo, es por pegar a la vez. O sea, nosotros pegamos, ellos pegan, pero como nos quitan mucho más, palmamos nosotros. Eso es importantísimo. Esquivar bien los combos. Combo doble y luego pegamos. O sea, primero esquivas y cuando acabe el combo, pegas. Pero muchas veces al esquivar el primer golpe, vas a pegar y te comes el segundo. Y eso es muerte. Ahora lo vemos. Mirad. Puedes estar un buen rato currándotelo perfectamente, esquivando todo, golpeando a los enemigos, echándoles lejos para ganar posicionamiento. Y de repente te pega en una hostia y dices, me cago en todo y lo tienes que repetir. Claro, es una jodina. Mirad aquí, ¿veis? Ha hecho un combo doble y justo al darnos a la vez, morimos nosotros. Y eso pasa muchísimo. Mira aquí otra vez. Puma. Nos golpeamos los dos a la vez, brazo, fuera. O a veces con el cubrirse hay que tener cuidado porque recordemos que nos quitan vida si nos cubrimos. Aquí se ve. Te cubres y palmas. Bien. Vamos a ver ahora unas mejoras que añaden nuevos movimientos y que creo que son imprescindibles para el combate cuerpo a cuerpo. Aparte de que eso, como añaden movimientos, pues mola mucho más. Vamos a ello. El contraataque de bloqueo. Esto nos desbloquea un golpe que tras cubrirnos, si golpeamos, damos un golpe por abajo. Pero recordad que es al último golpe. Si es un combo doble el que nos hacen, paramos el primer ataque y golpeamos, el segundo ataque nos lo vamos a comer. O sea, el último golpe de un combo. Y como veis, le golpea por abajo en las piernas e incluso puede llegar a romperle la pierna. Como veis aquí, que ya se arrastra. Esto nos puede ayudar, si nos queremos retirar un poquito cuando nos están atosigando, pues lo utilizamos y nos vamos para atrás. Las veces que estamos muy atorados, pues ya os digo, utilizamos esto y podemos recuperar un poquito la posición. Luego tenemos barrida de control de masas. Desbloquea un ataque nuevo y más potente. Este, con el botón pequeñito de la derecha, con el superior de la derecha, golpeamos más fuerte y lanzamos a los enemigos. Como veis, ahí está. Se nota mucho el sonido del hostiazo que nos manda a tomar por culo. Este es buenísimo para ganar posición. Quitarnos de encima los que nos están tocando las narices. Y bueno, como el escenario también cuenta, como veis aquí, les podemos lanzar contra los objetos, en este caso contra los pinchos. El lanzamiento del golpe fuerte es bastante bueno, como veis ahí, la distancia guay. Entonces, podemos aprovechar mucho para lanzar a los enemigos contra objetos que les van a aniquilar. Ahí, los tres, fuera. O sea que ya sabéis, con el golpe fuerte ganamos posición, mandamos a tomar por culo a los enemigos y podemos utilizar los escenarios. Y también, pues eso, cuando hay varios, si damos el golpe fuerte es difícil, pero podemos tener la suerte de que le dé a varios. Y si no, al que damos lo manda a tomar por saco y a los que están cerca los desequilibra. Vale, ahí lo veis, que han salido los dos para atrás. Y entonces, normalmente golpeamos con el RT, ¿vale? O sea, el golpe normal es al RT, al gatillo derecho, y damos uno, dos o tres golpes. Pues, podemos utilizar el golpe fuerte para meterlo en combo. O sea, damos un golpe o dos y luego ya metemos el fuerte para que sea en combo, ¿vale? Fractura de bloqueo. Como hemos ido viendo a lo largo del vídeo, les podemos romper el brazo a base de golpes. Pero si tenemos esta mejora comprada, cuando ellos se cubren de nuestros ataques, les romperemos el brazo directamente, como habéis visto antes. Vale, cuando ponen el brazo, se lo rompe otra vez. Vale, entonces ya eso limita mucho su capacidad de ataque. Por lo tanto, bueno para nosotros. Cuando podáis, compradla, que es importante. Pues eso es lo que sería el tutorial básico sobre las esquivas y el combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? El combate en sí es mucho más complejo con las armas y el guante de cinética, ¿vale? O sea, que repasemos los conceptos. Importante, los combos dobles y triples se tienen que esquivar cada vez hacia un lado. O sea, no podemos esquivar dos ataques seguidos hacia el mismo lado. El posicionamiento, como veis aquí, es importantísimo. O sea, si nos rodean, estamos acabados. Con el golpe fuerte mandamos a los enemigos hacia atrás y nos da tiempo a recuperar posición. ¿Vale? Si nos vemos metidos entre muchos enemigos, siempre golpe fuerte y para atrás. Cubrirse también, muy importante, aunque nos reste vida, nos salva de muchas situaciones. ¿Vale? Y las mejoras que hemos visto. Importantes, las que añaden movimientos y la de romper el brazo, muy importante. Este vídeo está realizado sin subir el daño al tope en la porra, ¿vale? Que entonces todo sería menos costoso. Como veis aquí, acabaríamos antes con los enemigos. Pues aquí tenéis una buena explicación sobre lo que son las esquivas y el combate cuerpo a cuerpo. Todo depende de que lo pongáis en práctica y con paciencia, porque ya os digo que os van a matar bastantes veces. Pero practicarlo porque merece la pena, ya que esta jugabilidad es cojonuda. Adicionalmente, vamos a ver un par de ejecuciones que también me han salido con la porra, que molan bastante. Estas ejecuciones me han salido todas con solo el golpe normal, ¿vale? Esta es muy habitual, la de la patada y destrozarle la cabeza. Pero mirad esta, por ejemplo, que la he visto muy pocas veces. Ahí, se le empieza a dar hostias en la cabeza. Perfecto. Vale, ya os digo, con el golpe flojo, con el normal. Esta que vamos a ver aquí en la pared, esta también sale mucho. Cuando están los enemigos contra la pared, puede salir bastante. ¡Ay! ¡Bum! Como mola la patada que le pega abajo y luego la cabeza a la mierda. Y esta, ya veréis, el pincho. Esa no sé ni cómo me ha salido, muy pocas veces me sale. Así que, a investigarlo. Bueno, pues esto ha sido todo desde Nibiru. Espero que disfrutéis del juego y lo que os digo. Practicad todo esto muchísimo porque la jugabilidad del juego es grandiosa y se merece jugarlo a lo bestia. Disfrutad la vida, disfrutad los videojuegos y un abrazo desde Nibiru. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.